Bueno, acá estaba leyendo una cosa que me parece cambiando de tema, un delirio. Antes de ir a otro caso judicial, el caso por la muerte de Rodrigo y Fernando Elmero. Stallone quiere revivir a Rambo para combatir a los talibán, titula este cable de tela. Tres años después del estreno de la tercera y última parte de la saga de Rambo, Sylvester Stallone, está planeando sacar al hombre ejército de su retiro para enviarlo nuevamente a Afganistán. Según el Sunday Times de Londres, pese a sus 55 años, el actor volvería a enfundarse en ametralladoras para convertir a los talibán en terreno conocido, ya que curiosamente en Rambo 3 este superhéroe se había unido a las fuerzas afganas para combatir a los invasores soviéticos. Bueno, en esa época ahora estaría del otro lado, es así, como todo lo norteamericano. Bueno, bueno, vamos a Quilmes, a los tribunales de Quilmes, de esta mañana hizo declaraciones cuando llegó a los tribunales la mamá de Rodrigo Beatriz Olavi. No confío más en nadie, tengo miedo hasta que cuando vaya a quemar a mi hijo me den tierra. Es así, loco, no confío en nadie. Nosotros hablamos con uno de los curas que trabajó, que hacía de párroco de las praderas y nos dijo eso precisamente, que mezclan las cenizas. No confío en nadie, creo en Dios y en la Virgen. En los hombres de la tierra creo muy poco y nada. Por eso Rodrigo tenía un ídolo, era Dios. Y bueno, siempre había un Dios y un Barrabás. Y para hacerle algún daño siempre se elegía a Dios, al más bueno. Barrabás andaba suelto. ¿Le vas a dar cristiana sepultura en Córdoba? Sí, le voy a dar cristiana sepultura, creo que voy a estar cerca de él. Yo con él voy para todos lados, pero no quiero que se quede a distancia. Quiero que él vuelva, como puso un día en un cuaderno, son palabras de él. Estoy partido en dos pedazos, la mitad en Buenos Aires y la mitad en Córdoba. ¿Cuánto me gustaría volver a mí? Y dibujó una casita. Entonces quiero que Rodrigo vuelva a su casa. ¿Tu ilusión es que se termine todo esto, volver a Córdoba y no pisar quizás nunca más Buenos Aires? No, nunca más. Nunca más. Es un mal recuerdo. ¿Eh? Es un mal recuerdo, un triste recuerdo allá a Buenos Aires. Me dejó dos muertes. Así que no quiero... Los careos son así. Bueno, eso está pasando ahora en vivo, declaraciones de pesquera. Yo creo que se va a poder ilucidar. Ya creo que quedó clara cuál es la verdad y cuál no. Se lo veo muy atento haciendo las declaraciones de su esposa. Lo preocupaba un poco esto, se lo veía muy, muy atento. Creo que me lo han dicho antes con respecto a todos los testimonios. Me mantengo atento ya que soy el imputado. Creo que naturalmente después de un año y cuatro meses de sufrir las presiones de la imputación, bajen un poquito, por si no tengo que gritar mucho y me muero. Después de un año y cuatro meses de sufrir la presión de la imputación, es lógico que escuche con atención. Pero no solo fue a mi esposa, escuché con atención a cada uno de los demás doctores, al doctor Arceajeo, que ahora él está escuchando atentamente lo que digo yo. Es una cuestión de respeto también para quienes están testimonianos. ¿No es culpable entonces de usted, Pesquera? ¿No es culpable usted de esto? Para nada, no. No, creo que no sé.